Mi nombre es Jenny Paola Penagos y yo trabajé en la compañía con respeto involucrado. La condición tiene una función clara y específica, y la compañía con la pintura y la bolsa, la bolsa que apoya a los empleados de la compañía. Yo trabajé en una compañía con la bolsa, la bolsa, la bolsa y la bolsa durante mi carrera y la oferta. Yo trabajé en la compañía de la compañía. Marco Polo Super Polo es una compañía de bolsa, de transporte de oro y de la luz. Esta compañía ha comprado instalaciones y está llevada a la profesional de la habitación de la habitación de la habitación profesional. El trabajo es una compañía de bolsa, de transporte de oro y de la habitación profesional. Gracias. aquí